Probablemente Te llamé en la madrugada Pidiéndote explicaciones Del por qué hoy pa' ti soy nada Probablemente Te digan tus amistades Que me han visto fatal Que ni parezco el mismo de antes Es muy probable Que me falte el orgullo Y salga a buscarte Probablemente Disimulo No observarte Aunque me llenes los ojos Con esa belleza Que siempre me tuvo a tu antojo Probablemente Esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente Me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte Me haces falta cada paso Desearía que por lo menos Pensarás en reintentarlo Probablemente Solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta Que necesitas mis besos Que este amor no es desechable No se borran los momentos No se borran los momentos Dice mía tantas veces Dudo que te olvides Eso Probablemente Esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro Ya haya terminado Dice mía tantas veces Probablemente esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente Me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte Me haces falta cada paso Desearía que por lo menos Pensarás en reintentarlo Probablemente solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta Que necesitas mis besos Que este amor no es desechable No se borran los momentos Dice mía tantas veces Dudo que te olvides eso Probablemente esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro ya haya terminado Ya haya terminado No se borran los momentos Gracias por ver el video.